Ahí suenen los tambores Y esta si es cumbia, cumbia mexicana Todos los mexicanos con sabor la están gozando La cumbia mexicana que es muy buena pa' bailar Ahora este sonido con sabor la está tocando La cumbia mexicana que yo traigo pa' gozar Todos los mexicanos con sabor la están gozando La cumbia mexicana que es muy buena pa' bailar Ahora este sonido con sabor la está tocando La cumbia mexicana que yo traigo pa' gozar La cumbia mexicana siempre se hace presente, bailando con mi negra yo la gozo mucho más Con todos los sonidos ella siempre está presente La cumbia mexicana que yo traigo pa' gozar La cumbia mexicana siempre se hace presente, bailando con mi negra yo la gozo mucho más Con todos los sonidos ella siempre está presente La cumbia mexicana que yo traigo pa' gozar Que suelen los timbales Un sonido Saludos para toda la paz Saludos para toda la paz La cumbia mexicana siempre se hace presente Bailando con mi negra yo la gozo mucho más En todos los sonidos ella siempre está presente La cumbia mexicana que yo traigo pa' gozar La cumbia mexicana siempre se hace presente Bailando con mi negra yo la gozo mucho más En todos los sonidos ella siempre está presente De la cumbia mexicana que yo traigo pa' gozar Que suelen los timbales Conido Buen el sabor borreco Bailando con mi negra yo la gozo mucho más ¡Cumbia! Saludos para toda la familia solidera Se va la cumbia Bailando con mi negra yo la gozo mucho más